El sector agropecuario Por ejemplo, el tema de la electrificación de los campos de acuacultores Que no se ha dado, que estamos en proceso La tecnificación de los valles es mucho, muy importante Por ejemplo, se da para el Valle de Águila la tecnificación de 10.000 hectáreas Que es una inversión de, a tres años, de 450 millones de pesos Con el 70% que va a aportar el gobierno federal y el 30% del gobierno estatal Por lo tanto, creo que sin duda hay que apostarle Somos un estado que siempre y sigue siendo sector primario Mucho, muy importante Y sin duda, este tipo de visitas ayudan a tener un panorama más claro de la problemática Porque como ustedes vieron, la gran problemática es un tema federal Y ser escuchados por el secretario Y además llevarse los temas para resolverlos en una mesa Donde todos se tomen decisiones de acuerdo Podamos salir adelante Era muy importante aclarar el mar de Cortés Porque venía siendo como un rumor muy fuerte Que casi lo daban como una noticia ya dada Que lo cual no era así Y bueno, pues yo creo que era muy importante aclarar Porque si no, era básicamente acabar con la acuacultura y la pesca Siempre debemos de ser respetuosos del medio ambiente Pero eso, como tanto, como el calor reserva todo el mar de Cortés Pues era prácticamente, pues destinar a la pesca y a la acuacultura Al fracaso total en estos estados So, I've come to Mexico because I think it's time So, I've come to Mexico because I think it's time